Tercera generación de la academia, tres millones de pesos, tres millones de pesos y la camioneta último modelo, se lo voy a decir a usted licenciada, si le va a decir, si déjame decírselo, si, me lo hace de emoción, ok, licenciada es para, que paso? Yo quiero que la gente lo diga, la gente ya lo sabe, espérame, espérame, la licenciada va a decir, el nombre del ganador de esta tercera generación de la academia es, discutiblemente Carlos, Carlos Primer lugar de esta tercera generación de la academia, Carlos, Augusto, Rivera, Guerra, El Guamas, Tlaxcala, ha ganado esta generación de la academia Una vez soñé con este momento y se cumplió, gracias a ustedes, a México, gracias por votar por mi, se dedico a toda la gente que me apoyó y que creyó desde un principio en mi A Huamantla, a La Vida, a TV Azteca, muchas gracias por esta oportunidad, a Giorgio, a Eva, a todos mis compañeros, para ustedes también les dedico este premio porque todos forman parte de mi Gracias a los críticos, a mis maestros, les llevo todo, gracias Ahí está señoras y señores, el ganador de esta tercera generación de la academia Ahí está Carlos, feliz de la vida, yo, yo me despido señoras y señores después de cuatro meses de mucho trabajo a nombre de Tera Azteca A mis hermanos, para ustedes, por ustedes lo hice, por ustedes A nombre de todos los que formamos, un equipo enorme y extraordinario, gracias y nos veremos, si Dios quiere, la cuarta generación de la academia Chicos, fue un placer haber trabajado con ustedes, tercer lugar, Melisa, segundo lugar, Dulce, primer lugar, Carlos, de esta tercera generación de la academia Que Dios, Dios los bendiga en serio, muy